Se tiene que escuchar tan bien la voz hablando así. Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast de Abel Rincón. El café con Abel. ¿Qué coño? Buenos días. Creo que ayer esa pequeña salida a cenar, bueno, es que estuve toda la tarde fuera. No ayudó a esto. Ayer me fui a dormir como a las cuatro y media, creo. Claro, llevo tantos días durmiendo, durmiendo mal, pero durmiendo mucho. Y ayer ya me pegó el jet lag otra vez. Siento que están siendo unos vlogs muy caseros últimamente. Justo es festivo en España. Si estuviera bien de todo, seguramente estaría con algún amigo esquiando. Están todos en la nieve. Lo siento chicos, aún no tengo casa en La Cerdaña ni en Andorra. Suficiente tengo con pagar este piso. Así que a lo mejor tendré 67.000 años cuando pueda tener. Hoy es el último día festivo, jueves. Llueve en Barcelona, así que es imposible que haga algo fuera de casa. Es imposible. No existe posibilidad. Y después había pensado que al final... No, no, no. No, no. No, no. Estoy aquí debatiendo si pedir un globo o no, es que no tengo nada en la nevera, a lo mejor puedo hacer un, como se dice en catalán, me decía mi madre de pequeño, una sopa de abruixa, empiezo a hacer un mix de un poco todo, pero moralmente me siento mal, está lloviendo, no quiero pedir, lloviendo. No suelo comer en el sofá cada día, pero estos días que estoy medio enfermo, me apetece, es muy guarro comer en el sofá, no tiene mucho sentido el plato que he hecho porque la hamburguesa es vegana, las alcachofas bien, seguimos con el remo, luego taquitos de jamón. Es que técnicamente no soy ni vegano ni vegetariano, pero me gusta comer vegano, para mí hoy en día vegano es igual a sano y me siento mejor, no sé si a vosotros también, pero sigo comiendo carne, obvio, ya visteis el vídeo de la sala argentina. Qué joder, cómo llueve, hostia. Acabo de alucinar porque no me había dado cuenta que, ¿recordáis la sudadera personalizada que hice con los chicos de Lincoln con Milón? Tuve una idea loca, la puse en subasta, la puse muy cara, 250 euros, pero porque era una acción solidaria, quería donar el dinero a una fundación que ya Lincoln con ayuda. No funcionó, bajamos el precio con Edu, lo visteis aquí en el blog y resulta que se ha vendido por 100 euros, se va al País Vasco. Borja se llama el chico, Borja, gracias, porque sé que no es por la sudadera, sino es... Yo la conservaría así, no me la pondría mucho, ni la lavaría mucho, no sé qué puede pasar cuando la laves, pero iba a firmarla, pero queda muy de estrellita, ¿no? ¿Cómo firmar? No te la firmo, Borja. ¿Quieres que la firme? Voy a firmar, aquí en la etiqueta, ¿vale? Ricky, Jordi, ¿cómo se hace esto de firmar autógrafos? ¿Se pone para, no? No, no voy a poner para, voy a cero. Queda un poco seco, gracias por tu aportación. Firmado, a ver. Voy a hacerme el café. No, por cierto, gorritos de Aful, que ya hace fresquito, están de oferta en la página de Aful Brand. Este año no haremos ningún otro modelo de gorro, ya os aviso, o sea, este es el gorro. ¿Has dejo ahí? Bien, esto se va mañana para el País Vasco. Venga, vamos allá. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy... Tú todavía estás aquí. Bueno, esto no tiene mucha historia, no lo de abrir, porque la verdad es que me da un poco... Son más cajas para los zapatos. Os dejo el link, que esto creo que lo queríais más de uno. Son las cajas de los zapatos que tengo, bio transparente. No lo abro, no, me zapalo. Esto no me falta. Un paquete de menos. Veis que el otro día os decía... Os decía, no hay que pensar tanto las cosas, hay que hacer más y dejar de pensar menos. ¿Cuánto tiempo lleváis escuchándome? Y eso se aplica también a un servidor, que hay muchas veces que no lo cumplo. La mayoría de veces sí. Pero ¿cuántas veces me habéis escuchado decir, quiero hacer un podcast, quiero hacer un podcast, voy a hacer un podcast? ¿Cuántas veces lo he hecho? Cero veces. Y el otro día dije, Abel, esto se tiene que acabar y la mejor manera de que te obligues a hacer un podcast es comprándote el material para ese podcast. ¿Tengo el título del podcast? No. ¿Sé de qué va a tratar el podcast? No. ¿Sé dónde voy a grabar el podcast? No. ¿Sé a quién voy a invitar al podcast? No. ¿Sé quién va a ser mi co-host, mi mano derecha en el podcast? Puede, pero no. ¿Me faltan más cosas para hacer el podcast? Sí. ¿Lo podría haber hecho sin esto? También. Pero necesitaba una motivación extra y estará... Nada de esto es de sponsor, ¿eh? Todo esto, ya habéis visto, he sacado un paquete de Amazon, lo he pagado. ¿Por qué no tengo sponsors de cosas estas así electrónicas? Si sois una marca, os sabéis, de micrófonos y de luces. A ver, estas creo que son los mejores del mercado todo lo que he comprado, pero estoy dispuesto a colaborar. Y esto lo devolvemos o lo vendemos, no hay problema. Lo voy a abrir porque no tengo ni idea de cómo va, pero creo que no puedo probar nada, ya que faltan... Pesa, ¿eh? Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast de Abel Rincón. ¿Un café con...? No. Go a full or go home podcast. No. ¿Para qué me invitas si sabe cómo me pongo? Eso es de buena. No, aún no tengo nombre, no tengo ni idea. Tiene que ser algo que no tenga nada que ver, nada que ver. Quiero algo nuevo. Un ratito con Abel. Las cosas buenas de la vida. Fue a por trabajo y le... Aconsejadme nombres, seguramente no me guste ninguno, pero vamos a intentarlo. Si a alguien le dan el clavo, os prometo que si ese comentario está en este vídeo y luego el podcast tiene ese nombre, prometo... O sea, no vale decirlo después. Bueno, eso lo tendré controlado. Veremos la fecha del comentario, pero le regalo una camiseta de full brand seguro. Ok, blog editado, 9 de la noche, 10 de la noche. Voy a montar el armario, pero aún tengo energía. Ah, sí, el jueguecito de los stickers. Ha durado menos de 24 horas. El próximo día os lo pongo más difícil porque... ¡Suscríbete al canal! Perfectamente calculado. 12 de la noche. No quiero molestar más a mis vecinos. Mañana más. Este armario va a servir un poco para todo lo que hay. Ya todo. ¿Cómo de imbécil tienes que ser para sacar los stickers? Han habido dos personas que han sacado no sé quién. Han sacado los stickers donde estaban enganchados. Si os estáis llevando un sticker de un poste, de un semáforo o de un poste cualquiera, que la pegatina está sucia, ha llovido todo el día en Barcelona, la pegatina está mojada. O sea, ¿de qué os sirve? ¿De qué os sirve? A esa persona no seas tan cortito. Si quieres los stickers, ya te los regalo, tranquilo. Pero no jodas a las otras personas que han ido a hacer el juego, a seguir el rollo, a que esta comunidad sea agradable. No queremos un imbécil por aquí. Así que imbécil, si quieres un sticker, pídelo. O sea, sacando stickers de un poste que no vas a poder hacer nada con ellos. Ya está, ya me he puesto en serio. Seguimos, Goldblock. Vergas duras para mi... Qué ganas de usarlo. Me encanta hablar aquí. Sí, ¿sabéis qué pasó? Bueno, os explico nada. El otro día estaba... Estoy flipado ya.